Muy buenas tardes y sean bienvenidos a este nuevo bloque de entrevista. Recientemente, a mediados de este mes de noviembre, Endeor, en conjunto con Río Tinto, generaron una convocatoria que busca iniciativas que puedan prevenir contagios de coronavirus en faenas mineras. Es por eso que para conocer más detalles acerca de este proyecto, hemos invitado a Soledad Geria, que es Country Manager de Río Tinto en Chile. Muy buenas tardes Soledad y muchas gracias por estar con Minería Chilena. Muy buenas tardes Ignacio, muchas gracias por la invitación. Bueno, como primera pregunta me gustaría saber en qué contexto surgió esta iniciativa con Endeor y a quién pretende beneficiar. Mira, nosotros como industria minera, con todo esto del COVID, hemos estado bien presentes, hemos ayudado a nuestras comunidades, a nuestros colaboradores, a todo nuestro entorno y a nuestros stakeholders. Pero aquí en Río Tinto, cuando nos vimos con este fondo adicional para ir a prueba de ayuda de COVID, hicimos hacer algo como complementario a lo que ya estábamos haciendo. Y en ese sentido se nos ocurrió esto de hacer un programa para apoyo a emprendedores. Con eso en la mente dijimos, bueno, aquí nos tenemos que asociar con alguien, porque nosotros por sí solo no tenemos el conocimiento y nos acordamos de Endeor. Y Endeor para nosotros es el partner ideal en ese sentido, porque ellos tienen un conocimiento de emprendimiento no solamente local, sino regional. Tienen una red, pero increíble, de mentores, de voluntarios, de directores, para apoyar todo este tipo de programas. Y por el otro lado, nos iban a ayudar finalmente a poder concretar las ideas que teníamos. Y en ese sentido, el programa que estamos armando es efectivamente, como tú dijiste, un programa que llama a emprendedores con nuevas ideas para ayudarnos a prevenir y a controlar el COVID, pero también ayudarnos a introducir nuevas tecnologías en este nuevo contexto. Al final, a nosotros como industria minera, el COVID nos trae un nuevo contexto, unas nuevas condiciones para operar. Entonces, el llamado a eso, todas las ideas que no solamente nos ayudan a prevenir y a controlar el COVID, sino también operar de una forma distinta y así poder mantener la continuidad operacional. Muy bien. Y considerando el comportamiento de los contagios desde los inicios de la pandemia, ¿qué tipo de apoyo todavía podrían necesitar las compañías mineras? Mira, nosotros todavía necesitamos harto apoyo con la prevención, necesitamos harto apoyo con la contención del COVID. Los casos asintomáticos para nosotros siguen siendo la gran preocupación. Creo que hemos logrado implementar buenos mecanismos de control, pero sin embargo, hasta que no hay una vacuna, eso sigue siendo nuestra principal preocupación y foco. Ahora, también para mantener la continuidad operacional, creo que a nivel nacional hemos hecho un súper buen trabajo para mantener la operatividad. Hemos tenido que dejar de hacer algunas cosas, pero hay algunas cosas que ya no son sustentables de dejar de hacer. Entonces, aquí es cuando crecen las nuevas tecnologías. También tenemos que hacer las cosas de una forma distinta. Y nuevamente, ese también es el llamado de este programa. Ayúdenos a ver y a buscar nuevas formas de trabajar, dado este nuevo contexto, con estas nuevas restricciones COVID. Muy bien. Hablaste de nuevas tecnologías. ¿Qué rol tienen exactamente las nuevas tecnologías? ¿Qué tipo de tecnologías son útiles en este tipo de casos? Y también me gustaría saber si se están acelerando con esto del COVID a un paso más rápido de lo que se presupuestaba. Sí, totalmente. Así que yo creo que el gran remesón que nos ha traído esta pandemia es que tenemos, es decir, uno, que hemos sido capaces de implementar nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar de una forma mucho más eficiente de lo que nosotros mismos creíamos que podíamos hacer. Yo creo que nadie nunca pensó que íbamos a poder cambiarnos este modo de teletrabajo de una forma tan rápida y tan eficiente de la noche a la mañana. Convingamos que, y no solamente en minería, en muchas otras industrias, en menos de un mes están todos ya funcionando perfecto y produciendo, no de la misma forma que en las oficinas, claramente, pero de una forma bastante normal. Y en ese sentido, la idea es seguir, es decir, con ese aprendizaje al final del día, la idea es seguir impulsando esto. Nos dimos cuenta que podemos, nos dimos cuenta que no es tan disruptivo, hemos derribado varios paradigmas y con eso, como se abrió esta ventana, queremos seguir impulsando esto, queremos seguir impulsando esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de incluir nuevas tecnologías, de ser disruptivos cuando pensamos en soluciones y no solamente en soluciones de cosas que ya hemos visto que han funcionado en otra parte. Y aquí es cuando el ingenio y el talento de los emprendedores es la ayuda que necesitamos al final del día. Alguien que piense totalmente fuera de la caja, como dicen afuera, Thinking Outside the Box, y nos ayuda a pensar nuevas formas de trabajar. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, alguna de las soluciones, esto que descubrieron que el cobre era uno de los metales, que el virus sobrevivía en menos tiempo, y con eso empezar a desarrollar ideas y tecnologías que ayuden también a la menor propagación y el control de esta pandemia, que por lo que se ve todavía tenemos tiempo por delante, todavía no nos ha dejado. Bien, y para ir cerrando, ¿qué expectativas tienen con respecto a la convocatoria, de cara a diciembre que finaliza, y qué llamado podrían hacer a los emprendedores? Expectativas, yo creo que aquí tenemos, bueno, como te dije, la primera expectativa es uno, que nos ayudan a prevenir y a controlar el COVID en nuestras operaciones, y eso claramente se puede propagar a distintas industrias y al país. Segundo, a que nos ayuden en este camino que nos estamos dando cuenta de que somos mucho más capaces de introducir nuevas tecnologías a nuestras operaciones. Y tercero, a también ayudar a la reactivación económica, es decir, convengamos que esto no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis económica también, y todos estos programas ayudan y aportan a eso. Yo soy de eso también a nuestras grandes expectativas, poder ayudar y colaborar en nuestro ecosistema, con nuestras comunidades, nuestros proveedores, y a estos emprendedores que nos van a ayudar a esto, a seguir adelante y a reactivar el país. Muy bien, estuvimos con Soledad Geria, Country Manager de Río Tinto en Chile, muchas gracias por haber estado junto con Minería Chilena esta tarde. Muchas gracias Ignacio, un gusto.